qué tal amigos muy buenas tardes andamos en ayutla mije bueno porque ando aquí porque vine a dejar el carro anda jodidona por eso vine hasta ayutla así es es un gusto saludarlos desde ayutla mije es la calle principal en la calle esta carretera conduce para la ciudad de oaxaca la carretera federal así es amigos bueno hay varios negocios vamos caminando porque vamos a bueno tengo que buscar un hotel me van a entrar hasta mañana en el carro traigo chamarra y solera porque aquí se hace frío se hace bastante frío por eso cargo chamarra bueno hay un hotel o aquí encontré un hotel se llama hotel del bosque quien sabe cuánto está la noche voy a ir a preguntar ah pues está se ve que si este dan buen servicio bueno vamos a ver a ver qué dice son de tres cuatro pies parece que ah ya viene qué tal buenas este a buenas buenas tardes este tiene cuartos disponibles es para este no es una sola persona para mí nada más así este me voy a dar un de juan velasco es así que gracias muchas gracias tiene servicio también de comedor robo no hace creo que hace como ocho años pasé aquí pero estaba diferente y vendían mojar este truchas no así a pocos otros no sé ahora bueno gracias muchas bueno ya nos dieron la habitación es este aquí 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 segunda planta número no es más arriba una salida así 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 es el tercer piso aquí es vamos a checar qué tal bueno este sí sí se ve que está muy este muy limpio el hotel así es que les recomiendo en verdad porque he ido en otros que donde me ha tocado pues no hay y aquí sí está muy limpio así es amigos ahí me tocó este es en el tercer piso pues lo único que traje es mi computadora y la mochila traje este mi mi drone eso no más entonces este esperar que hasta mañana a mediodía me van a entregar el carro así es amigos sí hace frío aquí sí se ve que está nublado con un poquito lluvizna sí a ver vamos a prender la tele máximo vamos a ver cómo funciona este saber netflix vamos a ver youtube chips harga cuenta no cómo funciona escanear cosas del teléfono nos dice escanear cosas del teléfono a ver escaneé entonces tengo que usar el código ah ya logré este entrar pues así es ahí nada más cuando gusten pueden visitar mi página ya para que puedan ver los videos de los pueblos originarios de la Sierra Norte de Oaxaca así es amigos bueno bueno estamos bueno estamos así es amigos bueno pues aquí vamos a descansar aquí vamos a estar vamos a estar un video ah pues así cuando gusten nada más pueden buscar buscar los nombres de los pueblos donde quieren este ver conocer ahí por ejemplo ahorita es hasta estamos viendo San Juan Petlapa un pueblo chinanteco dentro de la región de Papaloapan Guajal así es amigos bueno ahorita vamos a ir a buscar vamos a buscar vamos a buscar vamos a ir a buscar que voy a que voy a comer ya traigo hambre así es así es bueno el baño vamos a checar el baño a ver está un poquito duro la puerta corte también limpio aquí hay algo especial la toalla nunca había nunca había visto esto sale vamos a ir a este vamos a ir a buscar comida a buscar este pero antes les quiero enseñar bien el hotel cómo está si hace tres años pasé aquí estaba un poco diferente no tres años digo miento hace como en 2010 2012 vine en este hotel pero era muy diferente bueno vamos a ir para el centro vamos a ir para el centro a comer bueno aquí vamos caminando aquí vamos caminando para el centro se ve que hace frío no o no se ve que hace bastante frío ahí está se mira la neblina y hay este un comedor pero mejor voy más para allá y y y y y y y Bueno, ya llegamos Aquí es en el centro Del pueblo Aquí es donde hacen plaza Creo que los domingos hay plaza Está el ayuntamiento Constitucional Ahí está el ayuntamiento Palacio municipal Ahí dice Ayuntamiento En este lugar es donde hacen baile He venido Los bailes, se ven a la fiesta de aquí Y de hecho tengo Varios amigos, lo único que No este No quiero molestarlos Dice Ayutla San Pedro y San Pablo Ayutla Ahorita no hay nada Porque el domingo es la plaza Está la iglesia Vamos a checar el carro A ver si ya está listo Pero primero vamos a pasar Así es Ya dejamos El hotel Gracias Bueno, ya salimos Ya este Sigue Ah bueno Ya no está lloviendo Pero si está nublado Ahí está el hotel Que pega mucho el aire Que pega mucho el aire por eso Ah Ya traigo el carro Pero que creen Que no arreglaron mi carro Me mandaron con un eléctrico Y dijeron que no pudieron Porque el chavo El que venía Iba a arreglar No llegó Porque pues cuando Lo dejé ayer Me dijeron pues que venía Este un chavo Arreglar El que dedica A arreglar marchas Y este Y no llegó Y tampoco No me llamó el señor Porque dejé mi número Para que me avisara Pues que onda Y solamente ayer Me dijo que recogiera A las 10 Y yo pues este Según que llegué tarde Llegué a las 11 Y dice que no No tocó nada Pues el carro Así como lo dejé Y ahora me manda Con otro Este Con un eléctrico Que está afuera De aquí Saliendo de aquí De Ayutla Como ven Este Yo pensando De que ya desde ayer En la tarde O no sé Algo así Ya estaban Checando pues Porque dijo No, no Ya ahorita viene un Este Y de hecho Bueno aquí siempre He venido a dejar el carro Me ha gustado Como trabaja el don Pero ahorita si Si este Quedó mal El taller se llama Mingo Y me aseguró Pues porque Como Pues si yo Vengo de De T-Max Y es poquito retirado No está cerca Pues por eso Y me hospedé aquí Porque pues este Puse Pensando de que Que ya iba a estar El carro La falla que Tiene el carro Es que no arranca Bueno arranca Si arranca Pero de vez en cuando No es como que No quiere arrancar Que mala onda De este señor La neta La verdad Es que Si es mala onda Venga dijo Donde Te siento Por tierra Por tierra blanca Por tierra blanca Bueno Más o más Hijos Pinche suerte Si me da coraje Porque yo pensando De que Ya está Al carro Ya iba Ya quedó Pues ya había quedado Porque Pues este Pues por eso Salí desde ayer En la mañana Llegué Antes del mediodía Y pues Y le hablé No es que nada más Llegué por llegar Sino que le hablé Le dije Que este Si puedo llevar Mi carro Y él Me dijo De que Pues sin ningún problema Que puede Que podía llevar El carro Ay José Pinche suerte Si me dio Que llevar El carro Que sin ningún problema Me podía Atender Bueno Aquí esperando En este taller Donde Este Me mandó El domingo Este Así llama El don Donde Llevé Ayer Y Me mandó Con el señor Porque aquí es Donde arreglan Marchas Pero eso Me hubiera dicho Antes No Nada más Vine a Desde ayer Pues llegué En la mañana Y aquí estoy Esperando Van a poner Una marcha nueva Y de Ah me voy Así es Estoy un poquito Aburrido Por lo de que Está mal el tiempo Así está No pude Este Ah como se llama No pude volar Mi dron No pude volar Mi dron Está arreglando Muchacho Este Ah ya no Este Ya no pude Volar el dron Por lo que Este Está nublado Está nublado Mucha neblina Este Mira Y aquí estoy Desguardado En el carro Por el frío Por el frío Así es Amigos Si Fui a tomar Un cafecito No se mira bien Ahí está Salía Al ratito Ya nos vamos Quiero pasar La voy a visitar Unos amigos Pero pues Quién sabe Bueno ya terminamos Pasamos en otro Taller Donde arreglaron La suspensión Ahora si ya quedó El 100 Ya pusieron Nueva marcha Ya ahora si contento Este Pues ya Ya pusieron Este Ya es Nueva Si bueno Así es Sigue El arreglo Está nublado Ya pues ya no está cayendo Nada de agua Pero si Bueno vamos a ir Muy despacio Vamos a pasar A Comer Algún lado Igual Ya hay hambre Gracias amigos Sigue el frito Quiero pasar A comer Unas truchas Calda de trucha Ahí está la entrada Para entrar Al pueblo De Tlau y Toltepec Y yo me agarré Este Por este lado Y Esta carretera Me lleva Para vía Esta Bueno vamos a pasar A comer Acá Acá es Donde me ha gustado Aunque no tienen Servicio de internet Pero siempre he pasado A comer Este Este restaurante Venden trucha Voy a pasar A Caldito de trucha Bueno Bueno ya nos trajeron Estrucha Vamos a echarle Este limoncito Este Un poco de cebolla Chile Picante No sé si pica mucho No sé si pica mucho Tortilla recalentada Un poco de verdura De verdura tiene Chayote Ahora si ya nos vamos Ya Ya Comimos Ahora si ya nos vamos Ya nos vamos Para Temax Calapa Día alta Dale Bueno me despido De ustedes Muchísimas gracias A todos Gracias Gracias Se les agradece Gracias Voy a estar llegando Como las Estas son las 5 6 7 7 de la noche En Temax Calapa Dale pues Nos vamos Fíjense Aquí llegamos A Desviación De Yacoche Que este Esta carretera También va Para Zacatepec Mije Entonces Como están Viendo Pues No nos Favorece El clima No se ve Hay partes Donde Mucha neblina Ahorita son Exactamente A las 5 De la tarde Y así se mira Está muy Así se mira Amigos Así está El camino Es un pueblo Mije Así es amigos Ya me había Despedido Pero Quiero Mostrarles Esta carretera Que regularmente Pues aquí Es Este Hace Siempre Al frío Siempre hay Lluvizna Es Cerro Que se le llama Mije Alto Entonces aquí Siempre Aunque a veces Cuando sale el sol De hecho Hace frío Así es Así está Este pueblito Pueblito Mije Bueno Ahora si Vamos a cerrar Nuestra Grabación Solo quiero Mostrarles Donde está La entrada Para Santa María Yacoche Es Donde Es Por donde Se encuentra El centro De la población El municipio Todo Ahí está La entrada Bueno Nosotros Nos seguimos En esta carretera Sale pues Gracias Nuevamente Gracias Gracias ¡Gracias!